Acompaña tu Dios, alma mía, cual vil asesino llevado ante el juez Y al autor de la vida contempla, por ti condenado a muerte cruel Dulce Redentor, para mí era la pena de muerte Ya lloro mis culpas y pido perdón Madre afligida, de pena hundo mar Que logre la gracia de nunca pecar Que logre la gracia de nunca pecar